La mexicana muy emocionada salió de tomarse una ducha para después divertirse un poco talía una vez más dio de que hablar en redes sociales ya que apareció cantando y bailando frente al espejo solamente con una toalla de baño y otra enredada en la cabeza pues la mexicana se acababa de dar una ducha. El video el cual fue compartido por el portal de noticias Tochisme dejó a los usuarios con la boca abierta pues es de las pocas veces en que se le pudo ver a talía al natural. Recordemos que la cantante se encuentra promocionando su nuevo material discográfico el cual ha sido bien recibido por el público su más reciente promoción fue en la Ciudad de México donde estuvieron miles de fans esperando su llegada. Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre su actitud estos últimos días pues el periodista Pepillo Origel dijo que la famosa ha dejado de buscar a varias amistades que tenía en el país desconociendo el por qué. Por si fuera poco el mismo programa del periodista reveló como el equipo de seguridad jalonea a los fans de la artista después de tomarse una foto con ella por lo que fue muy criticada.